¿Cuál es la magia de Shabbat? ¿Cuál es la magia de Shabbat? ¿Cómo tenía que ser el tabernáculo? ¿Qué trabajos tenían que hacer? Y justo en ese momento, cuando no tiene nada que ver, de pronto otra vez Moshe reúne a todo el pueblo de Israel, niños, niñas, adultos, jóvenes, todos, y les dice una vez más. Recuerden que Hashem dice que seis días trabajarán, más el séptimo día será un día kodesh, un día santo para él. ¿Por qué a la mitad de todo este trabajo, de todo este tema que nada que ver, otra vez Shabbat? Para enseñarnos algo muy importante. Dice Hashem, yo sé que están construyendo el Mishkan, que es un lugar donde vaya a reposar mi divina presencia, donde vamos a tener mucha unión y lo valoro. Estoy contento por eso, pero recuerden, ni por eso quiero que trasgredan Shabbat. Shabbat es lo más importante. Van a trabajar seis días, pero el séptimo día, no crean que porque es algo tan importante para mí, van a poder traspasar las reglas de Shabbat. No, Shabbat es un día especial y hay que dejarlo en su lugar y en su momento, además de todo el trabajo que ustedes tienen que hacer. Esto nos enseña todo el tema del Mishkan, además de que todo lo que hacían para construir este tabernáculo eran 39 melajot, son las 39 trabajos prohibidos que nosotros, los Yehudim, tenemos prohibidos hacer en Shabbat. Uno podría pensar, bueno, si es el día de descanso, entonces yo descanso a mi manera. A mí me encanta dormir, entonces yo duermo todo el Shabbat. A mí me encanta ir a jugar golf, entonces yo, la manera como me relajo, es ir al campo de golf a jugar golf. No, bueno, a mí me gusta ir a un restaurante porque no quiero cocinar, no quiero saber nada de la cocina. Para mí el día de descanso es no saber nada de la cocina. Nos dice Hashem, no, hay alajot, hay reglas y es importante que las conozcamos y que las sepamos porque es la manera en la que respetamos Shabbat de acuerdo a la perspectiva de Akadosh Baruj Hu, no de acuerdo a nuestra perspectiva, porque si lo hacemos así, entonces permitimos que Shabbat no tenga esa magia, esa cosa tan especial que nos hace a todos disfrutar tanto de este día, decir que ese es un oneg, es un día de placer, es un día de deleite. Si hacemos el Shabbat a nuestra manera, entonces estamos rompiendo con las reglas de Hashem. Por eso Hashem nos dice, recuerden, esas son las 39 melajot, las 39 trabajos prohibidos que tienen que abstenerse de hacer para que de esa manera cumplan mi Shabbat a mi manera, de acuerdo a mi óptica, de acuerdo a mi voluntad. Es de Shabbat Kodesh, de acuerdo a la voluntad de Hashem. Y cuando nosotros nos abstenemos de hacer cosas que a lo mejor no creeríamos que son tan importantes, o que por ejemplo alguien podría decir, bueno, para mí es mucho más pesado caminar tantas cuadras para ir al Betacnesite, entonces yo me subo al coche y en tres minutos estoy ahí, estoy ahí, ¿por qué tengo que hacer todo ese esfuerzo de caminar? Para mí eso no es descanso, pero no es lo que es para ti, es lo que es para Hashem. Entonces cada vez que nos abstenemos de hacer algo, que Hashem nos dijo que hay que abstenerse, nos elevamos, nos conectamos con Él porque estamos haciendo lo correcto. Es increíble como cualquier persona que cuida Shabbat, que ya está habituado a cuidar Shabbat, pueden ser las 2, 3 de la mañana y entras al baño, y aunque estás dormido, literalmente porque te acabas de despertar y vas al baño y regresas a la cama, puedes llegar a pensar, ay, es Shabbat, entonces no prendo la luz. O sea, hasta nuestro pensamiento se eleva. Cuando estamos en Shabbat entramos en otra dimensión, es impresionante, cómo podemos tener esa conciencia de que es Shabbat y nos abstenemos de hacer lo que no tenemos que hacer. Ahora los niños chiquitos, un niño chiquito de 2, 3 años te puede decir, mami, hoy no se prende la luz porque es Shabbat, mami, ese juguete es muxé, no se puede usar en Shabbat, tiene música, ¿cómo puede ser? Porque eso es lo que nos hace Shabbat. Nos elevamos y hacemos lo que Hashem quiere que hagamos. Y cuando respetamos, de acuerdo a su voluntad, encontramos ese deleite y esa magia. Una vez una mujer me comentó que no tenía nada de convivencia familiar, se quejó conmigo, me dijo yo, no sé qué hacer, mi Shalom B'ay no está nada bien, no tenemos convivencia familiar. Le dije, pero ustedes son Shomrim Shabbat, ustedes cuidan Shabbat, ¿no? Sí, cuidamos Shabbat. Bueno, bueno. Entonces Shabbat es una gran oportunidad para platicar, para ponerse al corriente de lo que pasó durante la semana, tener un momento de convivencia familiar. ¿Por qué me dices que no tienen nada de convivencia familiar? Por lo menos un día a la semana, algo es algo, ¿no? Me dijo, es que ¿qué crees? Mi esposo, él dice, como es un día de descanso, él descansa a su manera. Entonces, la verdad se la pasa viendo todo el día partidos de fútbol. No creas que prende la tele, no, no, no transgrede, no profana Shabbat. Pone algún timer y se prende y se apaga la tele solo, o sea, no es de que él hace lo prohibido. Sin embargo, está viendo la tele todo el día. Ah, no, bueno, pues esto no es Shabbat, por eso no tienes convivencia. Shabbat es un día en el que tenemos que hacer la estructura que hay que tener. Ir al Betacneset, escuchar una clase de Torah, regresar, hacer la seudah, cantar, comer, platicar, descansar, otra vez el Betacneset, minja, cuando tienes una estructura, estás cumpliendo con el programa de Hashem para Shabbat y de esa manera puedes obtener el beneficio tan maravilloso que tiene Shabbat. Es como cuando haces una receta. Díganme si no. Vas a casa de una amiga, comiste un pastel delicioso y le pides la receta. Si es buena contigo y te quiere dar la receta, te la va a dar bien. A veces hay gente que no les gusta dar sus recetas porque no quieren que les copien sus postres. Digamos que te da la receta bien y tú llegas a tu casa a hacerla. ¿Qué tienes que hacer para que el pastel te quede exactamente igual que el de tu amiga? Hacer la receta tal cual. No puedes ni omitir ningún ingrediente ni aumentar ningún ingrediente. Hacer las medidas tal cual te las está especificando tu amiga. Y de esa manera muy probablemente tengas el mismo resultado que el resultado del pastel de tu amiga. Lo mismo es con Shabbat. Hay gente que cuida Shabbat, pero no lo cuida como debe de ser. Hacer lo que quiere, hacer lo que para él, a su perspectiva, a su óptica es relajarse o es no cansarse. Pero eso no es Shabbat. Shabbat tiene sus reglas. Shabbat tiene sus detalles. Y cuando lo hacemos de esta manera traemos mucha bendición a nuestro hogar. El mundo dice que el sábado es el fin de semana. Feliz fin de semana porque ya acabó la semana. Para nosotros el Shabbat es el centro de la semana. ¿Por qué? Porque los primeros tres días de la semana, domingo, lunes y martes, son sustentados y son bendecidos por el Shabbat que recién terminó. Y los últimos tres días de la semana, miércoles, jueves y viernes, reciben su sustento y su bendición por el Shabbat que está por venir. Es decir, Shabbat es la fuente de bendición. Siempre estamos buscando amuletos y segulot y tajos para recibir la bendición. Hay que saber, nos dice Hashem, ¿quieres recibir bendición en tu vida? Es Shabbat. Cuida el Shabbat como la alajá. Cuida el Shabbat de acuerdo a sus detalles. Como yo te digo que debe de ser Shabbat, no como a ti se te antoja. Y de esa manera te aseguro que vas a tener bendición en todo. Vas a tener una semana llena de energía. Te vas a cargar para seguir una semana con ganas de seguir, con ánimo, con fuerza, con mucha conexión contigo mismo, conmigo y con tu alrededor. En otro de los Pesukim de la Torah está escrito así, cuando se habla del Shabbat. Para hacer del Shabbat un pacto eterno para todas las generaciones. Todas las generaciones. No nada más los que nacieron en una casa donde se cuida el Shabbat. Shabbat es para todos los yudim. Desde el momento que una persona nace hasta 120 años tenemos que cuidar el Shabbat. Un Brit Milah, a un bebé le hacen Brit Milah hasta los 8 días de nacidos. ¿Por qué? Una explicación es porque tiene que pasar, ese bebé antes de hacerle Brit Milah, tiene que pasar un Shabbat por él. Él tiene que vivir un Shabbat antes de que le hagan su Brit Milah. Entonces Shabbat que tiene tanta fuerza y tanta energía. En un principio los pueblos del mundo se burlaban. Decían, ¿qué es eso de tener un día de descanso? Eso no es productivo, eso es de flojos. Todo el dinero que ganan en la semana se lo gastan en un día para comer bien, para vestir bien, para tener placeres y deleites. Es absurdo. Sin embargo, todos muy en el fondo sabían que la clave del éxito de la Misrael era el Shabbat. Y más adelante lo adoptaron. Todos los pueblos del mundo adoptaron un día de descanso porque entendieron que para que la persona sea productiva, tenga efectividad, necesita un día de descanso. ¿Y de quién fue esta idea maravillosa? De Akadosh Baruj Hu. Desde que creó el mundo, Hashem que sabe perfectamente cómo funcionamos, cómo funciona su mundo, cómo funciona el ser humano y sabe que necesita tener un día para recargar, para reconectarse con él mismo, para hacer un stop en su semana, Hashem nos los propuso desde el primer momento. Y hoy todo el mundo los sigue porque claro, es una idea divina cuidar Shabbat, tener un día de descanso. Y sabían todos que Shabbat era la fuerza de la Misrael, el corazón de la Misrael. Es por eso que cuando intentaron en muchas ocasiones en la historia exterminarnos, tanto física como espiritualmente, a lo primero que le apuntaban era Shabbat Kodesh. Por ejemplo, en Hanukkah, sabemos la historia, los Jevanim no querían exterminarnos físicamente, no querían como Machem o Hitler, matarnos y que termine el pueblo de Israel. Ellos decían, ¿saben qué? Asimílense a nosotros, vean qué linda es nuestra cultura, sean como nosotros, no sean tan extremistas con sus reglas, aligérense la vida, vivan la vida más light, sean más felices. Entonces, ¿qué? No pusieron muchos decretos, pero entre ellos, tres decretos, pero entre ellos dejar de cuidar Shabbat. Porque ellos entendían perfectamente que si dejamos de cuidar Shabbat, dejamos de tener conexión con Akadosh Baruj Hu, dejamos de tener la fuerza que nos mantiene como Yehudim. El Shabbat nos ha acompañado durante todas las generaciones y está escrito, más de lo que el pueblo de Israel ha cuidado Shabbat, Shabbat ha cuidado del pueblo de Israel. Es nuestra vida Shabbat, no lo podemos dejar. No ha sido fácil cuidar Shabbat en la diáspora. Han habido mejores momentos, peores momentos en la historia del pueblo de Israel, pero no siempre ha sido fácil cuando estamos en un país o en países donde no es lo normal cuidar Shabbat. ¿Cuántas historias conocimos de hombres que estuvieron dispuestos a perder su trabajo y su empleo, su fuente de parnazada, de sustento, porque ellos cuando le decían a su patrón, perdón, yo mañana que es sábado ya no vengo a trabajar, yo me presento hasta el domingo o hasta el lunes, yo los sábados no trabajo porque es Shabbat, es nuestro día de descanso. Le decía el patrón, ah, no vienes mañana, no vienes el sábado, pues ni te presentes el lunes. Aquí se te trabaja todos los días de la semana o dejas de descansar cuando yo diga, no cuando tú quieras. ¿Y cuánta gente tuvo que perder su parnazada y cada lunes volvían a empezar de nuevo y volver a ir otra vez a buscar un trabajo? ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a desconectarse de este pacto eterno. ¿Cuántas historias hay de gente que ha renunciado a sus sueños, renunciado a sus metas con tal de no dejar de cuidar Shabbat? En el 2012 fueron las olimpiadas en Londres y se le pidió a todos los representantes de los países que estuvieran presentes en la magna ceremonia de inauguración. El detalle es que era viernes esta inauguración. Entonces, cuando la comitiva de Israel, todo el equipo de Israel, invitaron a Shimon Pérez en ese momento que era el presidente de Israel, estaban preocupados para ver dónde iba a dormir el presidente, porque junto a la Villa Olímpica no había un hotel. ¿Y cómo iban a hacer para que el presidente caminara? Era un trayecto muy largo. Entonces, trataron de ingeniárselas, de tratar de ver otras estrategias. Entonces, cuando vieron que no se pudo solucionar, Shimon Pérez se disculpó y dijo, yo no voy a profanar Shabbat. Yo no tengo cómo, ¿dónde dormirme para llegar caminando? Entonces, él se disculpó y dejó de asistir a este momento tan especial. ¿Cuánta gente ha dicho, yo me comprometo al pacto eterno, porque yo soy parte de ese pacto eterno? Hashem programó las generaciones desde el principio. Él sabría, él supo desde un principio que vendría una generación como la que vivimos nosotros. En la que estamos con el estrés, en la que estamos con tanta actividad, tanta presión, no tenemos un minuto de descanso a veces. Estamos toda la semana con mil cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué mejor que ahora esta generación, que Hashem la proyectó desde que creó el mundo, este momento que vivimos? Dijo Hashem, también para ustedes va a ser Shabbat. Y no crean que porque tienen televisión, o que tienen otros medios, o que tienen tanta tecnología, Shabbat va a ser diferente a como fue al principio. Shabbat siempre va a ser el mismo, tanto para la gente que vivió la época de Abraham Abinu, como la gente que vivimos en esta época. Y cuando, en esta época, ¿qué tan rico nos sabe Shabbat? Nos lo necesitamos, es necesario para tener salud mental. Uno necesita tener un día de parar, un día de platicar con la familia, de reunirse, de ponerse al corriente. Que no lo tenemos durante la semana, porque estamos como locos, corriendo para acá, corriendo para allá. Ya, citas, tráfico, terapias con los niños, clases, escuela, trabajo, toda la semana. Cuando va a llegar Shabbat, decimos, nos urge que llegue Shabbat. ¿Y cómo lo saboreamos? Es un oneg, es un privilegio tener Shabbat. Es un regalo maravilloso que Dios nos dio, que hay que saberlo disfrutar, que hay que saberlo aprovechar. Aún cuando estamos de vacaciones. Uno podría decir, de vacaciones también necesitas Shabbat. Ya, Shabbat es para descansar, para romper con la rutina, pero cuando estás ya fuera de tu rutina, estás en la playa, tienes dos semanas en la playa, ¿a poco necesitas también cuidar Shabbat? Claro que sí, porque Shabbat es un día diferente. En Shabbat nos vestimos diferente. En Shabbat comemos comida diferente. En Shabbat huele la casa diferente. Nuestras pláticas son diferentes. Tenemos que hasta caminar de manera diferente. No podemos correr en Shabbat. Shabbat es un día de paz, de tranquilidad. Hasta en vacaciones añoramos Shabbat, porque ese día de Shabbat le da sentido a toda la semana. Entonces, que sepamos, Shabbat es para todas las generaciones y más que nada para ahora, para nosotros. Es inteligente tomar esta opción y hacerla, porque Hashem no las dio y Hashem quiere que disfrutemos de su mundo. Y Hashem quiere que seamos personas efectivas, personas productivas, personas exitosas, personas que tengamos mucha conexión con nuestra familia. Y esta es la gran oportunidad. Hoy el mundo promueve. Ten un día con tu familia. Un día a la semana, júntate con tu familia. Claro, porque estamos tan desconectados unos de otros, porque cada quien tiene su dispositivo y cada quien vive en su propio mundo. Es un mundo egoísta. Shabbat es el día en donde no hay dispositivos, no hay televisión, no hay salir, solamente reunidos en la mesa, platicando, conversando, de lo más simple, pero lo que más nos trae alegría y unión. Shabbat es el día para ser escuchados. Shabbat es el día para escuchar. Vivimos en una época en la que nadie escucha a nadie. Cada quien está en lo suyo, pero en Shabbat tenemos la oportunidad de escuchar a nuestros hijos, de escuchar a nuestra pareja, de platicar, de contar nuestras vivencias de la semana, cómo sentimos a Dios cerca de nosotros, qué podemos agradecer de la semana. Es un momento de conexión, que tenemos la oportunidad de vivir el hoy y el ahora. Ahora en esta época que estamos tan acostumbrados a querer vivir todo para afuera, que todos sepan, que todos se enteren. Una de mis hijas nació en Shabbat y obviamente no hubo ni video ni fotos. Entonces cuando vemos los videos y las fotos de los demás partos, de mis demás hijos, ella me dice, oye mami, de mi parto, cuando yo nací no hay ningún recuerdo porque fue Shabbat. Le dije, no creas, aunque naciste hace 14 años, tu papá y yo tenemos todos los detalles de tu nacimiento, no guardados en el iPhone ni en la cámara, en nuestro corazón, en nuestra mente y nunca lo vamos a olvidar. Shabbat es eso, Shabbat es vivir lo que está pasando en este momento, no querer compartir con los demás. También mi hijo caminó hace poquito, mi chiquito dio sus primeros pasos un Shabbat y no existía esa ansiedad de córrele por la cámara, tómale video, mándaselo a la abuelita. No, estábamos disfrutando y agradeciéndole a Dios por ese momento, viviéndolo ahí. Eso es Shabbat. Shabbat nos ha acompañado por todas las generaciones y nosotros también tenemos que comprometernos con este pacto divino, pacto eterno, que es para siempre, para todos los Yehudim de todas las épocas. En una ocasión se juntaron los directivos del New York Times para decidir cómo sería una publicación del New York Times para el año 2100. ¿Qué sección existiría? ¿Qué secciones ya no van a haber? ¿De qué se va a hablar? ¿Qué va a ser lo más importante? ¿Cuál sería la primer plana? Y estuvieron debatiendo y discutiendo. Uno de ellos, un directivo, no judío, dijo, yo no sé qué va a pasar para el 2100. Las cosas están cambiando de manera abrupta. No estoy seguro qué va a pasar, pero hay algo que sí estoy seguro, que la publicación del 2100 va a estar ahí. Nosotros todos los viernes, en el periódico, publicamos el horario en el que las mujeres prenden las velas. Las mujeres judías prenden las velas antes de su Shabbat. Yo no sé qué va a pasar con el mundo, pero estoy seguro que en el 2100, 100% va a existir ese cuadrito, ese encendido de velas, porque los judíos nunca, nunca van a abandonar Shabbat. Que le trate a Shem pronto, veamos al Mashiach, para que podamos sentir lo que es un Shabbat eterno, porque Shabbat es una probadita de lo que es el Olam Abba, y el que disfruta Shabbat va a tener la oportunidad de poder disfrutar toda la eternidad.